Hoy miércoles 11 de febrero celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Precisamente la oración es uno de los bálsamos a los que las personas que sufren algún tipo de enfermedad acuden a diario. Buenos días, Señor. David te pidió vida y vida le diste, Señor, como una corona de oro puro. Te pido vida, Dios mío, y con eso me basta, más que coronas de oro. Te pido la vida de tu presencia. No me abandones, no me dejes en la soledad que no tiene estrellas. Dame nacimientos como los trigales dan espigas por cientos de miles. Dame novedad para mi vida, un sabor para mis palabras, una sabiduría para mis oídos. Hazme vivir de frente a la luz, que los que dan la espalda tienen las manos ensombrecidas. Dame el deseo de vivir como si la vida fuese un amanecer sin interrupción, suspendido ante la aurora, saliendo de la noche, estrenando el día. Dame vida, Señor, como una coronación para mi vida. Dame vida.